Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de Chivas de Guadalajara Ya sabéis que es una serie que estamos haciendo nueva, así que por favor, mucho apoyo, muchas likes, suscripciones Por aquí os dejo las camisetas que ya hemos hecho, ponedme en comentarios que más equipos queréis ver Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando de esta camiseta de Chivas de la temporada 16-17 Una camiseta que vemos en blanco, con esas dos líneas en azul y en rojo Una camiseta que la verdad es que, bueno, a ver, es bastante normalita Pero sí que esos detalles, la verdad es que le hacen que esté potente, por así decirlo Pero le falta mucho, o sea, al final las piscinas van en blanco, el cuello va en blanco, no tiene ninguna publicidad Se queda demasiado sosa porque no hay ningún patrón, el template de Puma es bastante normalito Y sí que bueno, es cierto que vemos en el costado y en la parte de las sombreras como dos líneas en azul Pero la camiseta se queda bastante, bastante simple y por eso a mí no me termina de convencer Es cierto que para empezar es una buena camiseta El blanco se queda un pelín simple, pero bueno, las líneas estas molan bastante Lo que pasa es que yo, sinceramente, esta camiseta no sabría si comprármela Vamos ahora a la siguiente temporada, temporada 17-18 Y en este caso vemos un cambio bastante, bastante grande, ¿no? Porque pasamos del blanco al negro como color principal de esta segunda camiseta Me gusta bastante el negro, ya sabéis que es un color que a mí me encanta, es mi color favorito Y además con el gris, tanto en el Puma como en el Chivas, o sea, con el escudo de Chivas Mola bastante, queda bien Es cierto que a mí el negro con el azul oscuro, con el paso de los años me ha ido gustando más, ¿no? Esa combinación, pero nunca me ha terminado de convencer Y en este caso, que el tema de las mangas vaya así, pues bueno, sin más Tampoco es que sea de mis favoritas En las camisetas visitantes no estamos viendo publicidad Estas fotos que yo he encontrado no tienen publicidad Pero ni la del jugador, ni la de la camiseta Esto no sé por qué, si lo sabéis me lo podéis dejar en comentarios Y se me hace raro, pero queda mucho mejor O sea, queda mucho mejor la camiseta lisa De todas formas, se vuelve a hacer una camiseta bastante, bastante normalita Al final, solo en color principal, que es el negro Es verdad que, bueno, vemos el secundario, pero prácticamente ni se ve Vemos que hay como un botón en azul, ¿no? Pero un cuello normalito Y mola, pero le falta a la camiseta algo No sé, un pequeño patrón Algo que tenga que ver quizá con la cultura azteca Que Chivas suele jugar mucho con ello El caso es que esta camiseta a mí me gusta, ¿no? Porque el negro me parece muy elegante Porque es verdad que el escudo de Chivas y el Puma en plateado queda bastante bien Pero aún así, se me queda un poquito simple Pasamos a ver la temporada 18-19 Y aquí sí que empezamos a ver algo mucho mejor, ¿no? Más vivo, más colores, más intensidad Es verdad que mi blanco como principal Bueno, ya sabéis que no me convence mucho Pero esta camiseta, por ejemplo, me gusta más Que la primera que hemos visto Volvemos a ver que no hay publicidad, cosa que me extraña Vemos el Puma en azul El escudo de Chivas en normal, queda muy bien Y luego vemos como unas líneas en azul y en rojo, ¿no? Completando esa paleta de colores de Chivas Con distintos tamaños en la parte del pecho, ¿no? Son como ondas Queda bien, ¿no? Queda bien, a mí me gusta por lo menos como queda En este caso sí que vemos las pretinas aprovechadas Vemos el azul, vemos el rojo Es cierto que, bueno, le sigue faltando algo a la camiseta Yo creo que sigue quedando un poco sosa Que de las que hemos visto Quizá yo me compraría la negra por el color negro Pero esta sí que me gusta más que la primera que hemos visto Porque sí que se me queda un poco sosa El cuello podría haber ido quizá en rojo o en azul Y creo que hubiese quedado mucho mejor Pero bueno, aún así Esta camiseta, por ejemplo, a mí sí que me gusta Esta camiseta podría comprarla Pese a que el blanco ya sabéis que no me gusta Y ya sabéis que vosotros en comentarios podéis dejar vuestras opiniones Podéis dejar si os gusta más, si os gusta menos Si queréis ver las alternativas Que yo creo que también puede ser interesante Y todo, como digo, está en vuestras manos Ojo que pasamos a la temporada del año pasado La 19-20 Y esta hasta ahora es mi favorita Es cierto que a mí el rojo es un color que no me gusta mucho ¿Vale? Lo es O sea, ya os he dicho mil veces que no me gusta mucho Aunque tengo muchas camisetas rojas Que os dejo ahora mismo en la tarjetita Pero no sé por qué esta camiseta me gusta Porque el azul creo que queda muy bien con el rojo Vemos esas dos líneas grandes horizontales Otra cosa que a mí tampoco me suele gustar Pero es como que se nota la evolución Y en esta está un poco más currada En las líneas horizontales sí que vemos Esos patrones, esos dibujitos Que creo que quedan muy muy bonitos Las pretinas, fijaos en las pretinas Qué delicia de pretinas De las mejores pretinas que he visto yo En camisetas de fútbol En azul, en blanco, en rojo Queda genial Luego la parte de las sombreras Si os fijáis También hay un dibujo que suele hacer mucho Puma Que lo vimos en las diez últimas camisetas del Dortmund Que también os dejo ahora en la tarjetita Y esos pequeños detalles Molan un montón Es verdad que quizá las líneas rojas O las azules son demasiado gruesas Si hubiesen sido un poquito más finas Hubiesen quedado mejor O si hubiesen metido una tercera línea en azul Hubiese quedado bien Aquí sí que vemos la publicidad de Caliente MX Ya estaba tardando Fastía un poquito Pero bueno, en blanco aporto también al rojo El tema del Puma en blanco Sobre el azul también queda muy bien Y esta camiseta Les digo que a mí no me gusta el rojo Pero creo que está muy bien Me parece un poco como con la de Flamengo Que es una camiseta que yo tengo Y también os dejo en la tarjetita Que pese a que los bastones son horizontales A mí no me gustan mucho Ni que sean gruesos Creo que cuando se juega bien con ellos Cuando se mete un patrón sobre ellos Queda mucho mejor Es el caso de esta camiseta de Chivas Y por eso hasta ahora Esta camiseta de la temporada 19-20 Es mi favorita Y nos vamos a la más actual A la de la temporada 20-20 Y de esta camiseta ya hablé largo Y tendido en este vídeo Que os dejo en la tarjetita De las peores camisetas de México De la temporada 21 Evidentemente Es la que menos me gusta de este top Vuelvo a utilizar el blanco como principal Algo que bueno Ya hemos visto que lo ha utilizado bastante Chivas en sus camisetas Y no es que a mí me desagrade Sino que el degradado que utilizan No me gusta mucho Creo que no queda bien Sinceramente Esta camiseta hace Apología a los orígenes franceses De Chivas Y es cierto que Bueno A ver Es algo distinto No solemos ver estas camisetas En varios equipos Pero a mí no me gusta Como queda Como digo El degradado creo que no está bien Creo que Demasiado poco azul Y demasiado poco rojo No se integra del todo bien Luego por ejemplo Las sombreras van en tras En blanco Y crean Hay un corte bastante Bastante feo El caliente MX va en negro Cuando hubiese quedado mucho mejor en azul Igual que va el Puma Porque el Puma yo creo que va en azul Ese todo el escudo de Chivas sobre blanco Queda bien Vale O sea Yo eso no No lo descuido Creo que sí que queda bastante bien Pero en general la camiseta No sé No me gusta el concepto O sea Lo que es el concepto no me gusta El cuello ese en V Creo que queda bonito O sea Igual con algún detalle en azul Lo en rojo hubiese quedado mucho mejor Pero Como os digo Es que ese degradado Creo que no queda muy bien Y lo mismo igual Algún patrón A lo largo de la camiseta A lo largo del blanco Porque ya sabéis que el blanco Si es un color que da mucha luz Que mola bastante Pero a veces queda un poco soso Yo creo que en esta camiseta También le pasa Igual que le pasaba En las anteriores Y no sé A mí esta es la que menos me gusta De estas cinco Me quedaría sin lugar a dudas Con la de la temporada 19-20 Esa camiseta rojita Ya sabéis que vosotros en comentarios Me podéis dejar Cuál es vuestro punto de vista Me podéis dejar también Qué más equipos queréis Por aquí Que yo estaré encantado de leeros Si os ha gustado este vídeo Es importante también Que dejéis un like Que apoyéis esta serie También os podéis suscribir por aquí Aquí os voy a dejar por ejemplo El vídeo de las cinco últimas Camisetas del Chelsea Espero que os haya gustado mucho el vídeo Seguidme me instagrando Contenido exclusivo Activad la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós